A que nunca jamás, na 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 na, tenemos nuestro hogar. Chino 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 ch Ayer por la mañana, desayunando, apareció Garfio, con dos de sus hombres. Daban un poco de miedo. Nos dijeron que habían matado a las sirenas. Peter Pan consiguió echarles de nuestro comedor y nos dijo que ya los Kyogwa podrían ser bravos y que los demás clanes podrían empezar a volar. Campanilla nos dijo que necesitábamos un pensamiento feliz y polvo de hadas. La tribu Kyogwa marchó a tierra lejana para convertirse en bravos. Campanilla también nos dijo que teníamos que tener cuidado con los trolls. Por eso fuimos a buscar para trolls al árbol para trolleros. Por la noche pudimos estar protegidos y jugar con estos personajes. Conseguimos saquitos de polvo de hadas. Y ahora nos vamos a contar el cuento. Las palabras que nos tocan son, pues por el todo, danza y chincheta. Había una vez una bailarina que se pinchó con una chincheta. Cayó en un profundo sueño. El príncipe vino a rescatarla vestido de fosforito. Cuando llegó a la princesa, le dio un beso y despertó. Para celebrarlo, acudieron al poblado niño y bailaron la... Las palabras para el gran del tacuache son medusa, corazón y escopeta. Y ahora los chistes. Un hombre muy, muy feo se va a una pescadería y le dice a la pescadera... Me pone un bonito... ¡Hombre! ¿Tú crees que hacemos aquí milagros? Este es un ciclista que camina por la carretera. Se para para hacer caca y deja la bici en la carretera. Y viene un autobús y pita pipi y dice el ciclista... Pipi no, popo, sí. ¿Qué dice un jaguar a otro? Jaguayú. Ahora, unas cuantas adivinanzas. Tú lo oyes, pero no lo ves. Tú lo sientes y él también, pero también lo tocas. ¿Qué es? Aire. Es un animal que tiene 20 patas y anda en un campo de fútbol. ¿Qué es? Un equipo de fútbol. Soy pequeño y arrugadito y si me mojas me pongo gordito. ¿Qué es? Un garbanzo. ¡Oh! Nos hemos encargado de hacer unas entrevistas. Estad muy atentos. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en un caja más? Pues yo llevo aquí desde siempre, creo. La verdad es que me falla la memoria y no recuerdo dónde estaba antes de estar aquí. Pero yo sé que cuando llegué no había ningún niño perdido más y todos fueron llegando después que yo. Ha pasado mucho tiempo, pero es que no me acuerdo. Pues desde siempre. Pues he aprendido aquí que aunque las cosas vayan mal, siempre hay que tener pensamientos felices y que juntos podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Pues a ver, yo sabía que él era un farsante porque yo sabía que yo era el auténtico Peter Pan, aunque no podía demostraroslo. Lo que nunca me hubiese imaginado es que era Garfio disfrazado. Menudo merluzo. Bueno, y nosotros también un poco por creerle. Y ahora os presentamos unas canciones en los distintos idiomas de Nunca Jamás. La primera, en Dríade. Ahora la segunda, en Sátiro. Y la siguiente, en Desafinado. Y la última, en Fuego Fatón. La primera, 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 en Fuego Fatón. Gracias.